Hola chicos, buenos días. Hoy, viernes 18 de septiembre del 2020, empezaremos como todos los días dando gracias a Dios por habernos protegido, por haber tenido esta linda semana nuevamente juntos por medio de estos videos y porque seguimos para adelante. Correcto, muy bien chicos, gracias a Dios por todo ese amor inmenso que nos tienes. Vamos a alcanzar sábado y domingo, pues ahora nos vamos a poner las vidas para escuchar bien lo que dicen nuestros temas. Ahora vamos a trabajar lo que es lógico-matemático. Vamos a hacer la tabla del número 7. Bien, tenemos acá el cuadro de doble entrada. Esto, acá están todos los números con los que voy a multiplicar el número 7. Mire acá, 1 por 7 me va a dar 7, 2 por 7 me da 14, 3 por 7 me da 21, 4 por 7 me da 28, 5 por 7 me va a dar 35, 6 por 7 me da 42, 7 por 7 me da 49, 9, 8 por 7 es 56, 9 por 7 es 63, 10 por 7 es 70. Muy bien, esta es la tabla del 7. Vayamos a resolver esta multiplicación, también que es con todos los números con el 7. Por ejemplo, tenemos acá, 3 por 7 es, ¿cuánto? Vamos a ver, 3 por 7 es 21, muy bien, 21. Tenemos otro, 5 por 7. ¿Cuánto es 5 por 7? Vayamos a nuestra tabla, pero tenemos también que memorizarlo, ¿correcto? 5 por 7 por 7 me da 35. El 5 lo voy a poner acá abajo y el 3 un poquito más allá. Muy bien, 35. 2 por 7. ¿2 por 7 cuánto es? 2 por 7 me va a dar 14. El 4 lo voy a poner debajo del 7 y el 1 aquí. Porque 2 por 7, 14. Pongo el 4 y el 1 no tiene con qué multiplicar bajo el 1. 14. Muy bien. Ahora vamos con 10 por 7. ¿Cuánto es 10 por 7? Pero vamos a ir de frente acá a multiplicarlo, para después constatar. 7 por 0, ¿cuánto es? 0. 7 por 1 es 7. 10 por 7 es 70. 10 por 7 es 70. Estaba bien. Ahora vamos acá. 11 por 7. 7 por 1, 7. ¿Qué más? 7 por 1 otra vez. Ahora este 7 con este 1 me va a dar 7. ¿Cuánto es? 77. Recuerden que cuando hay dos cifras, primero lo multiplicó con el número que estaba sobre el otro suma, con el número que es el primer factor y con el segundo factor. ¿Ven? 7 por 1 es 7. 7 por 1 es 7. 7 por 1 es 7. Vamos con el siguiente. 12 por 7. Tenemos el primer factor. 7 por 2 es... 2 por 7 es 14. O 2 por 7 es 14. Pongo el 12. Pongo el 4 y llevo el 1. Lo pongo el 1. 7 por 1 es 7. Más 1 que llevo es 8. 12 por 7 es 84. 0 por 7, todo número multiplicado por 0 me va a dar... muy bien, 0. 1 por 7. 1 por 7, todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. 7. Muy bien. Y lo resolvimos. Entonces ya conocemos la tabla del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar acá y nos vamos ahora a la siguiente clase. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos!